Faltando una hora para el partido, un espectáculo nunca antes de irse a Colombia, el carnaval de Barranquilla en la final junior 4. ¡Que viva el carnaval de Barranquilla! ¡Que viva el carnaval de Barranquilla! ¡Que viva el junior de Curema! Faltando una hora. Faltando una hora. ¡Capida, la fuerza y la fuerza! ¡Que viva el junior de Barranquilla! ¡Que viva eliosis! ¡Super Antonio! ¡Mi火 de la UNRETA! Viene bien la podera presentar tuочки. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!